¡Uepale qué rollo amigos! ¿Cómo pero cómo están mi gente? El día de hoy vengo con una emoción muy grande El día de hoy vengo con una maldad extrema Amigos, pues bueno, déjenme platicarles y darles un poco de contexto de qué se va a tratar el video del día de hoy Como ya lo vieron en el título y en la miniatura amigos Va a ser un video picoso, un video picoso pero no de boca, un video picoso de cuerpo Un video que va a tener mucho pica pica Entonces pues amigos, sin tanto pedo, quédense a ver este buen video Porque el día de hoy la broma no va ni para uno, ni para dos Van para tres personas amigos que son el Cristian, el Politenis y el Noel Así que pues amigos, sin tanto pedo, quédense a ver un nuevo video de sus amigos Cevichurro y chau papá ¡Vámonos a la bestia! Y amigos, para no ser tan largo este pedo, este video y no digan No, se aventaron como 20 minutos de intro porque muchos de ustedes se la pasaron negando a veces Porque tardamos mucho para que comience el video y mucha plática y poca broma Pero pues la neta amigos, lo que es Pues ya sé que ustedes agarran curaten con la pendejada que dice uno pues La palabra, acuérdense que la vamos a estar muteando cada vez que digamos una grosería amigos Porque pues a mucha gente le molesta y pues hay niños que miran los videos Pero pues estaría más chido que los niños vieran los videos acompañados de un adulto Claro que sí, ellos ya le explican Mira, es que dijeron esta cosa por esto Hicieron esto, por esto y actuaron así por esto Entonces explíquenle a sus hijos O sea, no los dejen que los miren solo nuestros videos Porque pues a veces a uno se les sale una pendejada Y pues ya saben ustedes que pues uno ya es más grande Pues esto no es un canal realmente infantil Entonces pues bueno Niños, si estás viendo este video Ve, dile a tu mamá que te acompaña a verlo Así tenemos más seguidores Así hacemos mal a la mamá también Fíjate la estrategia de uno, ¿no? Pero pues bueno Amigos, me voy a ir aquí un poquito Porque ya casi vengo llegando aquí a la casa del Cristian Bueno, no casi, no Estoy ya más cerca Estoy como a 7 cuadras Les voy a mostrar esto Este es un paquete, amigos Que nos acaban de mandar nuestros amigos de Johnston Avenue O Avenida Johnston Así en más pocas palabras Pero aquí se los voy a estar dejando aquí abajo Sus redes sociales Johnston Avenue Bueno, así se escribe, ¿no? Johnston-avenue Johnston-avenue Así Bueno, el caso es que estos compitos, amigos Manejan todo este tipo de playeras Este tipo de gorras Bueno, ellos no me consiguieron esta gorra Esta gorra me la consiguió otro proveedor de gorras, amigos Pero ellos también consiguen este tipo de gorras Este tipo de playeras de la marca New Era Todo lo que necesites New Era Ellos te lo consiguen Fila, Nike, de todo Cosas originales Entonces este vato me dijo Eh, güey Estaría bien perro O estaría bien verga Que le hicieras una broma de pica pica Al Christian Al Politenis Y al Noel Entonces, para allá va el fregazo, amigos Entonces este güey me dijo La neta estaría chido Que tú le hicieras la broma del pica pica Porque, amigos El Christian No sé si se acuerdan Hace poco me hizo una broma De que me llevó unas galletas Que eran para perro Y pues me dijo Que si le podía hacer mención a la señora Entonces Vamos a hacer prácticamente lo mismo, amigos Que el compa de Johnston Él fue el que La neta Él fue el que dijo Te voy a mandar una playera chida Para que los players Pues le van a gustar Esta pues ya saben Para quién es esta playera Para el pelón del Politenis Pero todas son New Era, amigos Entonces, pues bueno, amigos Ya para resumirles el pedo Este güey me dijo Te voy a mandar una playera Tú ingéñatelas Para que los players Se puedan poner una playera Con pica pica De hecho Aquí traigo un pica pica También aquí en la caja Por eso la abrí Porque, pues aparte Que me puse esta playera Que me la mandó Muchas gracias, compa Pues la neta Aquí viene un pica pica Acá de este A ver dónde está Ay, espérate No, ese qué No me lo haya traído Déjame amarillo Amigos El pedo es que ahorita Cuando llegue a la casa del Christian Pues no voy a bajar la playera De lleno Voy a grabar acá tantillo con ellos No sé si se la sorda O no sé si haga como un tipo vlog A ver qué chingado hago Entonces cuando ya vengan Si llenen las playeras Les voy a poner el pica pica Les voy a dejar que se las pongan Las playeras Y les voy a decir Ayúdenme en hacer mención En Instagram Entonces Vamos a ver cuál es su reacción Vamos a ver si se pican de más Aquí de hecho ya vengo llegando Miren Ya está el Noel Lo cité ahorita temprano amigos Porque vamos a ensayar ahorita Para el show Acuérdense que vamos a estar En la ciudad de Guadalajara El 6 de abril Y el 13 de abril Vamos a estar allá En la ciudad de Monterrey Amigos Así que estén bien pendientes El 13 de Guadalajara No me acuerdo Bueno aquí van a estar apareciendo Los flyers Vamos a estar en Monterrey Vamos a estar en Guadalajara Así que pues mi gente También en la descripción Les voy a dejar Pues las páginas Para que ustedes puedan Adquirir sus boletos Ya que si no saben del show Pues aquí les estoy avisando Pero pues bueno A ver Allá está Aquí no está El Christian se va metiendo No sé qué chingado está haciendo Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Oye cantas bien Poli ¿A que sí? Sí cantas bien Estás cantando en la gira Mejor canto yo A ver canta tú Perreando machín Perreando machín Mira venga Venga Bueno el Christian Se metió ahorita el güey Allá estaba Bueno ¿Van llegando o qué pedo? Pues sí ¿De dónde vienen de acá? ¿Qué están haciendo? Estamos cantando Que nos ayudamos Allá en el carro Ah ok Mira Les traigo un regalito Este video Es un video No 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 Fuera de pedo Sira Guachen ¿Cómo se les hace La playera de esta? La mierda ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? Tony Montana Chécala atrás ¿Qué marca es? Cártel Cártel Ah La marca del cártel No 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 Esta es una playera Que yo conseguí Bueno Que me consiguieron Una marca acá Chida Pues Es de Mochis La marca Ah El mundo es tuyo No 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 Pero a ustedes El mundo es tuyo No es de Tony Montana A ustedes Les mandaron también Unas playeritas Y las quiero que las chequen Pero ustedes No Espérate 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 Espérame Aquí ustedes Aquí ustedes son Mira Nomás quiero que se asomen así Para que las miren Guacha Politini ¿Esa para quién es? Drano De Dragon Ball No la saques Que no la saques Dice Krillin Dice Krillin Esto es Dragon Ball Y son ¿Qué marca crees que son? Cart Dragon Ball No son ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? Ah güey Oye ¿Y a mí ¿De qué me pusieron? A ti también No Te mandaron una chila A ti también Pero ahorita Ahorita Estamos Voy a hacer este video Para que la gente mire Que si saben hacer publicidad Ah Vamos a hacer una publicidad Sí Como que Ah Esa me pinto solo yo Papá Pues sacame la camisa De una vez más Cuidado con el perro Me ando buscando Para hacer publicidad No Espérate ahorita 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 Primero que nada Mira Primero que nada Para no subir el video Yo le voy a preguntar a Christian Si puedo subir un video así Dándole publicidad a una marca Porque nos mandó varias playeras No Mandó varias No Mandó para Christian Mandó para ti Mandó para ti Y por la neta Es una feria Son prácticamente Como unos 7 mil pesos Por ahí en playeras Pero hay billete aparte O nomás las puras playeras No van a pagar No pues también Les van a pagar Ah No van a pagar No mentira No es cierto No les van a pagar No no les van a pagar Pero si Pero de esta manera Le mandaron dos playeras A cada quien mamones Dos playeras A cada quien O sea Si es una lana Pues Si no Por así Christian ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Aquí queriendo llenar Una bomba de agua Verga ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? Eh ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Qué? ¿Quieres una bomba de agua? ¿Por qué? Para mi niño Mi niño quiere una bomba de agua ¿Quieres una bomba de agua, hijo? Sí ¿Qué? ¿Qué es una yo-yo-bola? ¿Cómo es una yo-yo-bola? ¿Cómo estás haciendo una yo-yo-bola? No, hijo de tu madre ¿Qué es eso? Eh, Christian, güey ¿Por qué viene grabando? Espérate, espérate, espérate Déjame te explico Espérate Eh, quiero hacer Nos mandaron un chingo de playeras, güey No La cara Guache, espérame un poquito, ¿no? Ahí les va Esta la voy a traer No, para que vean Aquí Esto lo voy a poner acá Aquí Esta G Es de politenis Mira, politenis Mira, mira No, güey Esto porque a ti te encanta esto, güey No, güey No Es New Era, eh, güey No mames, güey New Era de sangre por sangre, güey Métela, 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 métela No, güey Eh, qué bonita A ver, vamos a sacar una para Christian Amigos Pues primero les voy a dar Que se las midan Las normales Que se las pongan normales Y ya después, ahorita Pues vamos a hacer que Que se pongan ya las otras Esta no es New Era Pero se la vamos a dar a Christian ¿Qué es Christian? Es de la película ¿Y ese de qué? XL para Christian ¿De qué es ese, güey? Esta Mudo diablo Esta es la más perra A ver ¿Te gustó? ¿Te gustó? Y son así como para ti, güey Así a tu media buchona, pues Pero, mira Dóblatela más acá Para el cintillo Para que se mire el cinto Así era No, verga Acá se mire Así, eh Te miras bien Te miras bien A ver, Poli La playera del Poli, güey Poli ¿Qué? Poli ¿Qué está tan gallo, Poli? Eh, güey Se pasa delas del Poli, güey La playera de Reza Que le hubiera mandado el Poli Era la... Me la pinta con mi carnal Me la vas a pagar a mí Cala, cala 3.2.c Chale ¿Conoces el juego De ensaltar, trincar y corral? Ven ¿Qué? 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 Agarre, güey Agarre la playera del Poli, güey ¿Qué pasa, güey? Son piratas, güey Poli, pero a ver, Poli Ven, 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 ven Quítatelo Si me gusta ¿Cómo se mira? Sí, verdad Es la etiqueta La etiqueta, güey Porque nos va a tomar fotos el Josip Para modelar Ah, claro, claro Esta es mi Nivera Ah, esa no es Nivera Esa no No, no, no Yo no quiero ver ¿Qué? 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 ¿Qué haces de preciativo, güey? ¿Qué? 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 Sí, Politeni, ya ves que tú hablas de tu idioma Dice ¿Aquí, güey? No, aquí vamos con los chinos Dice Él, no, él, está pendejo No, no, no No, no, de China Sí, es chino, güey, está en chino Y acá Esta está chino Ay, perra, güey ¿Qué? Ponte A ver, quítate a ver si le queda al Cristian, Politeni No, no, le queda, está muy chiquito A ver A mí también, güey Que se me va a ver la atarraya, güey No Pírate a la cámara ¿Qué? 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 ¿Qué es lo? No le quites el sticker, güey Ah, no, esta es la mía No le quites el sticker, dice El Poli No, no, espérate con tus No, no, espérate con... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, lo voy a dejar Amigos, en este video Con esa playera fue la que te sacaron del hospital, porque cuando naciste Oye, terminando este video te vamos a ir a comprar playeras de esas poli, ya basta que traigas esas playeras Quiero pedirme esta es que me gustó la de Saco quedó como corpiño El poli, y se desarma bien rapidito Que gato Es el corpiño larga ya hombre Es el corpiño Póntelo Póntelo a la vez hombre Tú siempre vas a ir a una playera de esas El poli Mientras se la acomoda El corpiño ese Para el coger más de vecinos Tú siempre vas a ir a una playera de esas poli El cristo te la va a quitar No, el cristo no te la mandaron a ti La quiere pa Vá a hacerlo por el culo Y después ya te pillan a JC Carver Encanto pa Fue la biblia Oli y esa otra Pero como no te pegas con la delgada Vas a salir nomás Voy a sacar las otras A ver, aquí le voy a dar Nomás que Aquí le tengo que meter Tengo que apurarme Cállate los cicos Cállate los cicos Cállate los cicos Ven, ven, ven Grábame Grábame, grábame No le he puesto nada No le he puesto Está cerrado Ya se me hacía mucha belleza Que llegaras con playeras A la delgada Está bien pegado Oye, oye, oye Para poderlo abrir Poli Esto está perra Pero es XL Por Christian Ah, pero no Es XL me va a quedar Yo soy esta medida A ver Vaya grande La que tú traes Sí me quedó, Poli La de la sangre por sangre Esto es que Espérate No creo que esa mare Vuela con el viento Vaya Es que se esparrama esa mare Esta no tiene Esta es la tuya A ver Cállate Vaya grande Cállate Es que se esparramalo Porque se va a mirar Ya lo voy a tirar A ver Ya Me están picando Te ves el cartón Te ves el cartón Te ves el cartón No, pues se va Lígate Unos más cero en dos Yo pensé que venían más ¿Ese de qué es? De esta Ah, esa es del padrino Esta es M Eh, güey Esta es de la familia ¿De qué? De la familia ¿De la familia qué? No, güey Esta es del padrino ¿Gira, Poli? ¿Qué? ¿Gira, Poli? Se la cambio por la de sangre Por sangre Y güey Ay, cocu chico Tú sabes Este ya lo suelto Verga Este es el padrino A ver Es de Cucú ¿Qué tal es? Esta Esta ya ¿Es igual? A ver la talla Es grande Es grande Igual que aquella A ver esa ¿Qué tal? Mira, perico Chiva Es la canción De los tocan Es mi perico Mi gallo Y mi chiva Y esto es el que te digo A enchufar No, es que Un gallo Un perico Chiva Y unos toques No, pero ¡Ah! La gente se va a dar cuenta Que El Cris Este no cae Yo no sé El Cris El Cris El Cris Mírate, la tuya, Cristian Mírate, la tuya, Cristian Mírate, la tuya Ya nos vamos a medir Mírate Mírate, para que con esta Haga la mención Mírate, si se me va a ver Nada más lo que vas a decir Eh, muchas gracias Mis amigos De Johnstone Avenue O Avenida de Johnstone ¿Cómo se dice? Avenue Avenida en inglés Avenue 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 Ah, pues vas a decir Muchas gracias Mis amigos de Johnstone Avenue Eh, se te mira bien Esa, pa Déjame decirte Que si se te mira bien Ah, pero Johnstone Johnstone Que yo quiero una De sangre por sangre Una, una De sangre por sangre Te vas a mandar unas gorras También, güey ¿De sangre por sangre? Sí, de sangre por sangre No, no, no Unas gorras bien Así como esta que traigo Ah Sí, güey Sí, güey De verdad Sí, güey ¿Qué es la etiqueta? ¿Qué es la etiqueta? ¿Qué es la etiqueta, güey? Siento así como A ver ¿Qué es la etiqueta? ¿Cómo es la de esta, güey? A ver Johnstone Johnstone Avenue Pero, ¿cómo se dice? Avenida En inglés Boulevard Boulevard Avenue Johnstone Járrate con la historia Que te voy a decir A ver A ver Johnstone Ya te robó la playera No, no, esto no vaya No, 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 no No, 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 no Johnstone Johnstone Avenue Esto se siente rato, güey ¡Muy, me gustó! De sangre por sangre, güey Hay que pican Porque son nuevas ¿Qué podemos hacer? No, merga Por la tela ¿Qué tela es o qué? ¿Todas las playeras nuevas Así pican, merga? Es que cuando traes estampado, güey El estampado así Con el calor ¿Querra el estampado? Sí ¿Querra el estampado? ¿Cómo se lo mueve así, güey? Johnstone Avenue Ah, pues como se dice pues Yo también voy a decir que te estás picando Ay, sí, la gente, le estás copiando a Noel Avelin y Johnston, ¿cómo me dijiste? A ver, dile tú, Poli Pendejo, Avelin y Johnston No, Johnston, Avelin Ah, Johnston, Avelin Johnston, Avelin Sí, mon Amigos, quiero recomendar Avelin y Johnston, la neta Por este playdirito que me acaban de mandar del padrillo ¿Qué era el teójo? ¿Me jen? Es, se ve bien perra, güey Bien simple Aquí me pica, que no sé qué Amigos, quiero, quiero, quiero recomendar Eh, Johnston, Avelin Ah, amigos de Johnston, Avelin, muchas gracias por el regalito que nos mandaron Nos mandaron una playdita bien perra, bachonesa esta No, güey Y nos mandaron otra playera Ay, espérate Me voy a poner la otra, me voy a poner la otra, güey ¿Qué? Ponte, ponte, ponte la otra como quieras No, güey, ángule Ponte la otra, güey, de esta, güey No, 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 no Me la voy a quitar Oli, pues es que está picando Ponte la otra, polero, baché, güey Te cayó mala tela, güey ¿Te cayó mala tela o qué, güey? A ver, no, eh A ver, no, eh, volteate No, güey, ya, güey A ver Es, güey, que es que Ay, güey Es, güey, que es que 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 Sí, sí, güey No, así, no Me voy a poner este mejor, güey, para la policía, porque No, güey, no, güey No, güey, ¿qué te pasó? Bueno, güey, te volvió a un ya, Ralu O tú te estás arrancando Pues, me da un chingo de comer Sombra, esa playera, güey Y el poli, güey ¿Poli? ¿Y el poli? Poli, no te avergüenza Sombra, güey, con esa playera Porque ya pasó a la... Ej, güey, saldo descolorado La vida Eh, ¿vamos a subir una historia así o no, pues? Si el gato mira que subimos una historia así Que se anda arrancando y todo eso No, venga, pero es que aguanta, güey No, güey, es que hable Esto no sé si yo sí he visto, güey Esto te pasa así Porque no me pasas No, güey ¿Qué, güey? No traes nada, güey Poli, yo también me la puse, güey No, no, la otra no traes ya nada No traes nada, güey La boca no traía nada Alba, me lo le creó ¿Qué estás haciendo? ¿Quién se está bañando? Se está bañando ¡Ah, güey! 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 Amigos, chequen nomás las playeronas Que nos acaban de llegar De nuestro compa Joston Abenue Joston Abenue Como se diga, aquí voy a dejar la página A ver, si se puede Ponte la mía A ver, saquenlo por los ángeles No, la otra A ver, esta que ya traje Hazme chon con esta Con esta Esa es la mía, güey Esa es la mía Esa es la tuya Hazme chon con esta A mí me gustó la distancia ¿A qué le voy a dejar? No, güey No, güey No, güey ¿Qué es por esta? ¿Te la caes por esta? No, verga Hazme chon con la camisa de nosotros La otra Con la otra ¿Qué, güey? ¿De verdad se trae mucho que me están, güey? ¿Cuacho? ¿Cómo ando puede? ¿Y eso que el Christian echó bien poquito pica-pica, güey? No, no le eché nada ¿Y por qué si no se está picando, güey? No, no le eché nada Ya sabía Ya sabía Ya sabía ¿Con qué se quita y quita? ¿Y por qué trae la que tiene pica-pica, güey? No, esta es la de poli La que no tiene ¿La echamos todavía en esta? Échale No, güey No, güey ¿Dónde te tiraste? Déjame, déjame, déjame Aquí, no, no me encanto Déjame la puerta Aquí, un barbo, déjame Arriba, arriba, acá No, güey No, güey No, güey ¡Eh, se está tirando el agua ya! Claro, güey No, güey, no, güey ¿Con qué no? Eh, no, pero Eh, no, pero ¿En crema, en crema? Eh, güey ¿En crema? ¿Qué va a pasar? Aquí dejaron las historias ¿No vas a decir? Aquí dejaron las historias Aquí dejaron las historias ¿En play? ¿En play? Amigos, dice A ver, a ver, a veces te sale un chila, güey Es el pendejo Los dos de playista Y un perro, güey No es esta Y nos mandaron otra playera En recuperación Espérate, a ver Güey, no mames, güey Están rojos, güey No, güey, no, güey ¿A poco sí? Sí, sí, está muy cabrón, güey No, güey La neta, yo le dije al Cristian Eh, güey No les eches porque le va a dar a los plebes, güey No, 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 no Él acaba de sacar el pica-pica, güey Neta, él lo acaba de sacar, güey De verdad, güey El Cristian acaba de sacar el pica-pica, güey ¿Cuál? No, que el Cristian sacó el pica-pica Yo no tengo pica-pica Mira, si no me arrimo para allá Hasta la mía le eches también No, güey No, de verdad, no, güey Yo cuando me arrimé para allá Para preguntarle que si no... Amigos, amigos Ustedes saben la verdadera verdad Ustedes saben que yo no soy el delito Ahorita, al gato, a ver, me dio un tel Al gato, a ver, me dio un tel ¿Y por qué la tv no pica, a ver? Porque yo te miré cuando le estaba echando Pero, porque yo me dejé que me miraras Y, güey, ya me dio un machín Comezó nomás de verlos, güey Y, güey, ya me dio Comezó nomás de verlos, güey ¿A poco sí ya? ¿Ya se siente bien con él? Y, güey, a ver la espalda, güey A ver, volteate Cristian, es el del pedo ¿No se siente bien con él? No, no, mames No, no, mames No, come el cabazo, güey Y el policía en el cabazo No, espera, güey No, mames YouTube va a pensar que están haciendo otra cosa, güey No, mames No, hey Párense la mañana, güey Sí, quítalo, de bañándose, güey Párense el baño ¿Va a ensayar su casa, güey? ¿Dónde, Mendoza, güey? Allá, a ver A ver Ahí le regaléan, ahí le regaléan ¿Dónde? ¿Qué te ha pasado? El Cristian, güey, neta El Cristian, ese mamón, güey El güey, a mí me dio comezón, güey A mí me dio ¿Está bien, güey? Nomás de verlo, güey Ay, páncorla, ¿no? No, güey, se mechó Noel, no mames, güey Pinchas, no aguanto, güey No, pues, si ya estabas en el pinche mames, ¿por qué no te picharás? Ay, güey Dale, güey, el cabal a lo todo bien Dale, dale, güey No, güey Dame un ser, no, 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 no ¿Bueno? ¡Qué bueno, Bobby! Cristian, ven, güey. La neta, güey, es culpa de los dos, Cristian, güey. ¿Quién es esa madre, Cristian, güey? ¿Esa madre no se quita, güey? ¡No, güey! No se quita. Vamos a perder los barreros. Eh, güey, la neta, esa madre es culpa de los dos, güey. ¿Por qué es culpa...? No, no, señor. Cristian, mira. No, yo no... Para empezar, yo no traía mi capito. Mira. Más peca el que mata a la vaca que el que se la come. Entonces, yo era... ¿A mí no es esa madre? Sí, yo era el que estaba matando a la vaca y tú llegaste y te la comiste. Más peca el que mata a la vaca que el que agarra la... Pata. No, la pata. La pata. Más peca el que mata a la vaca. ¿Te gusta la pata a ti en el menudo y toda esa manera? A mí sí, ¿a ti? No, la pancita. ¿Te la comes? No. Eso me pasa por bollete. Eso me pasa por bollete. Ah, exacto, sí. ¿Qué? Hayas dado que que playeritas y que no sé qué. Y que le voy a hacer una minchonchita. No, que se hace por sangre, güey. La neta, güey. La broma, la broma. En realidad era para el Politeni, güey. Ay, güey. Y le dije al Cristian, no le eches tanto, güey. ¿Por qué no me quita a mí? No, si era para el Politeni. ¿Eh? ¿Por qué no me quita si era para el Politeni? A lo mejor si le está picando un machín, güey. Si le está bajando, güey. Si le está bajando, güey. Con el damas. Ay, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. ¿Cómo no me voy a ir para la casa, güey? Oye, ¿te crees que te vas a presar ropa, güey? ¿Te voy a tener un chonchita? ¿Te traes ropa? Sí. Un chonchita. Puedo ir en el playera, ya. ¿A ti también? ¿Así te vas a caer tú o te vas a cambiar? ¿Eh? ¿No te vas a mañar? No, así ya. Oye, ¿te pones en el playera esa que traes? Vien a tener. ¿Cómo le hago con? Es que te tienes que bañar Si te vas a bañar Si wey Andas todo mojado Cristian Cristian ¿Quiere un choro? ¿Una faldilla? Una falda y una playera ¿Qué? No hay falda Préstale algo o lo que sea Ándale si wey Arrega, arrega No a ver No tiene, no tiene No mames wey No tiene, no tiene Dice que no tiene wey neta Dice que no tiene ¿Cómo me voy a poner esto wey? Ya para que te va para tu casa ahorita wey Ya para que te voy a poner Ay wey No wey No wey Ya no aguanta el wey Ay no wey No wey No duele wey No duele wey Espérate, el Cristian no te va a sacar ropa No tiene neta, no creo que no tenga una playera wey No tiene wey Cristian traje algo wey El Cristian ahí viene, ahí viene Cristian Abre poli Cristian no seas mamón wey Es que es lo que hay wey Es lo que hay wey Póntelo wey Acuérdate que la chula ya no vive aquí conmigo mamón Ya no tiene ropa aquí de mujer wey Ay wey no wey No wey no No sea nada Es mentira, si vive aquí No vaya a decir que está alguna que otra puntada No wey que pide No tú verga, ¿por qué no me apretan el playera a tu llave? Parecen esas doñas que están haciendo comida y salen a la coca acá y la chica No, le han de haber echado otra vez a mi No, ya no wey ¿Están seguros wey? ¿Qué le echaron a todas las perras playeras wey? No wey, no, de verdad no wey De verdad no wey Así, así, así Es un cagadero wey Es que bueno, mames, pues ustedes son de lanzal wey Yo no, wey, yo sí No, wey, Cristian wey Cristian wey No me andres echando la culpa a mí donde no es wey El poli los metió a la regadera El poli te los bañó wey Te mojó los tenis No, wey No, mojate los tenis wey No, no me hagas, me estoy comiendo Oye, huele rico, ¿qué te echaste? Echó un chingo de champú, L'Oreal Oye, te esperas, ¿no? Parece que acaba de salir de la clínica de rehabilitación Te esperas El bebé, ¿cómo nació? Pues ahí va Muchos se te van a tardar Que se me hagan a quien quiera Poli wey Mira, después de este reto Te tengo Te tengo una sorpresa No, no, que no Den algo wey No, espérate, espérate Sí les voy a dar algo Sí les voy a dar algo Gente, quiero agradecerle a mi compa de Johnston Por Por las playeras, ¿no? Principalmente La segunda Es un suscriptor, wey Que a él se le ocurrió esta broma Así que Él dijo Quiero que le ponga pica pica Ingenia Tenés como dárselas Entonces Por la neta Pero Pero Me habló Otro suscriptor Que este vato Injerta cabello Real, wey Real Tiene un negocio Entonces Quiere, wey Quiere implantarte cabello Aquí, wey Aquí Y acá atrás, wey Simón Neta De verdad, wey De verdad, de verdad De verdad 100% Pero es cabello verdadero Si es tu mismo cabello O sea, te van a quitar Bello de aquí Y te lo van a poner aquí O te van a quitar acá Y te van a, o sea Te lo van a injertar, pues Y ya no vas a estar pelón De acá Ajá De acá Ahora de donde te quiten Y no No, pero ya Durarías como tres meses Pero para que ya te saliera Bien perro todo el pelo, pues Entonces Es una buena oportunidad, wey Esto, wey Esto te lo estoy proponiendo a ti ¿Aceptas o no aceptas? Sí, wey, sí ¿Sí te gustaría tener más cabello? Ya bien, pues Que no te mire Que ya que no te se burle De ti este, wey Que estás pelón Ya trae la batera Y Espérate, ahí voy Y si en este video Alguien que hace rinoplastia O rino ¿Cómo se dice? Ándale Alguien que opera narices Quiere operarse No él También lo operamos ¿Y alguien quiere operar A los hormigueros? Entonces, ¿qué? Te jala Politenis Es un reto Si este video llega A 10 mil likes Le ponemos pelo al Politenis Y gratis Politenis Menchonchita Y vas a poder escoger El color de pelo ¿Qué pasa, wey? O ronco Entonces, ¿qué pedo? Yo sí te jalo ¿Te lo tengo hecho? Para decirle al señor Él va a ver este video ¿Listo? Fía rojo Ahora sí vas a traer pelo, wey Todavía tienes comisor Sí, está grabando Todavía tienes comisor Parece que acabo de salir el seguro ¿Ya te quito la comisora a ti, wey? Ya Todo bien, wey Que si no se hubiera amañado, wey Es que esa madre, creo que ¿Cuánto tiempo tarda, Christian, wey? Esa madre No, pues depende Creo que son como 15 minutos Si te sigue rajando Caminaste, wey Estaría bien verga que le hubiéramos robado a los carros Y que se hubieran ido caminando para su casa la verga Amigos, pues bueno Esperemos que les haya gustado este buen video No se olviden de dejar su like Su comentario Suscribete en este canal si aún no lo han hecho Estamos a punto de llegar Millón de suscriptores, mi gente Y pues la neta Muchas gracias a nuestro compa de Justin Por hacernos esta buena idea De esta broma Y pues amigos Yo soy el Yossi Vamos a esperar la gorra Vamos a esperar la gorra Sí, la gorra Y una playera de sangre por acá ¡Ay, pendejo! Échese la Yossi Sí, sí, échese la Yossi No, esena a la verga Échese la Yossi Amigos, yo soy el Yossi No, pendejo Allá está el Cristian Y nos vemos en un próximo video ¡Vámonos! Somos el bichurro show Dos locos tirando flow Somos el bichurro show Pa' que sientas el dembow